Este es el circuito que hemos montado, el transistor 2N3055, aquí hay dos condensores cerámicos, este es el cableado, este es el fleso que está conectado, que tiene una bombilla de led y nuestro transformador de corriente. Vamos a encenderlo, iban a alucinar, solo con una pila de 1.5 voltios, no asigne bien la tabla de colores porque no me acordé de hacerlo, así que pintaré el cable después para no equivocarme porque si no se puede sufrir el transistor. Voy a conectar la pila, que está a media carga aproximadamente, está a un voltio con 2, una cosa así, así que en este caso sería ese positivo y el otro negativo, lo voy a conectar al revés. Y vamos a conectarlo y luz sin ningún parpadeo, ahora justamente salta porque no está bien colocado, ahora perfecto, sin parpadear, eso es, sin parpadear. Como se ve lo que ilumina, ilumina a plena potencia, 230 voltios para ser exactos, con solamente una pila, voy a desconectarlo ahora, y la siguiente prueba, probaré a cargar el teléfono móvil y soltar el fleso, a ver qué más cosas puede hacer, pero tienen que ser cosas que sean de pocos watts, dado que una pila tiene muy pocos miliamperes.